¿Cuál es la presentación oficial de Héctor Pizana? ¿Cuál es la presentación oficial de Héctor Pizana? De garantía total y absoluta por trayectoria y aún siendo joven y bueno es el perfil que buscábamos. Sabemos que la portería ha habido estos últimos tiempos alguna situación inesperada que hemos tenido que solventar de la mejor manera posible y creo que la portería del Jerez tiene que estar cubierta en perfecto estado y creo que con los tres porteros que hay ahora mismo pues creo que está absolutamente cubierta para una temporada larga y difícil donde pueden pasar circunstancias que ya vimos el año pasado que también nos vino un problema importante en octubre y tuvimos que salir al mercado en ese mes. Y a partir de ahí bueno pues desearle lo mejor, la mayor de la suerte que será la nuestra y que ojalá que juntos podamos conseguir los éxitos los cuales él tiene totalmente claro porque además se lo ha dejado muy muy claro desde el principio que hablamos, las exigencias, la presión y al club en el cual viene y bueno, entonces Musa Escofa tiene muchísimas ganas de triunfar aquí y bueno y a raíz de ahí pues al igual que todos los compañeros como repito una y otra vez pues tendrá que competir, que entrenar, que luchar, que sacrificarse y que cada puesto está inmensamente complicado, no solamente en la portería sino en defensa en el centro del campo y la delantera y eso es una cuestión de trabajo, de constancia, de sacrificio y que cuando tenga la oportunidad pues en ese momento pues bueno pues el fútbol tiene un idioma y ese idioma significa que es rendimiento y el rendimiento de cada uno después, el dueño es cada uno y nada, necesarle la suerte como he dicho y repito y lo reitero y está muy contento con su fisaje y bueno y a partir de ahora ya está trabajando con nosotros a partir de hoy Muchas gracias Bueno, primero buenos días a todos nada, agradecer al club, a Edu, a todos los que han hecho posible que se hiciese la operación para poder llegar aquí y nada, estoy muy agradecido en un día que llevo aquí me he dado cuenta de lo importante que es el club aquí en la ciudad y en toda la comunidad, se ve un club grande con masa y nada y al final casi todos los jugadores buscan eso en un destino que se puedan sentir profesionales, importantes y a partir de ahí como ha dicho Edu pues crecer, trabajar duro, competir y lo que queremos todos que al final es lograr el objetivo y para eso hemos venido aquí para competir sin egos, todos juntos y buscando un destino claro y para ello estamos aquí ¿Y buscar sobre todo la competencia de cara a la titularidad? ¿Por qué es tan exigente la del equipo? Sí, bueno, al final yo estaba en una situación difícil, no estaba encontrando lo que me gustaba y cuando me llamó Edu pues me pareció una muy buena opción para mí yo conozco a Camacho, he jugado contra él, me he enfrentado con él, es un grandísimo portero y al final la competencia en la portería, si es sana, es lo mejor que hay él me va a hacer mejor a mí, yo la haré mejor a él, competiremos bien y al final el único que va a salir beneficiado es el equipo y eso está claro, entonces siempre que haya una competencia sana no tiene por qué haber ningún problema El reto de, según el presidente, de quedar campeón y sobre todo subir de categoría ese paso definitivo hacia una categoría importante como sería la segunda vez que evidentemente no será fácil en una campaña tan difícil o tan complicada Sí, está claro que solo hay que ver el equipo que hay, la plantilla como he dicho, el club, la gente que tiene detrás entonces está claro que de alguna manera hay que ser consciente de todo lo que hay detrás y partiendo de esa base, trabajar para primero obviamente llegar al playoff intentar quedar líderes, que es muy importante para ascender y una vez estés ahí, eso es una guerra y una vez ahí, pues competir y obviamente hay que ir paso a paso no lo vamos a descubrir, no hay que irse a mayo desde ya porque entonces estaríamos equivocados empezar desde el domingo pasado, que se cosechó un buen resultado y este fin de semana, pues seguir igual trabajando y entonces pues conforme vaya empezando la semana ya veremos dónde estamos ¿Tú características como portero? Bueno, al final soy un portero que ha crecido en canteras importantes que se trabaja bien y me consiguió un portero que intenta manejar todas las facetas del juego que ahora mismo se le pide a un portero manejar el pie, estar adelantado, bien comunicado con la línea defensiva comunicarme bien con mis compañeros manejar el juego aéreo y obviamente ya la portería cada uno tiene sus características, más potente, menos, más ágil, menos me considero rápido de reflejo, bien rápido en la portería y que intenta tomar buenas decisiones siempre ¿Tienes perfecto para...? Sí, sí, vengo de... al final pues eso, he estado dos semanas entrenando con AFE en una concentración, haciendo dobles sesiones en dos semanas hemos jugado cinco partidos con grandísimos jugadores y había muy, muy buena... muy buen ambiente para trabajar me he sentido totalmente profesional y estoy muy agradecido sobre todo a AFE que tengamos esa herramienta, ¿no? los jugadores, porque al final siempre hay un momento de tu carrera antes o después que te encuentras sin contrato y la verdad que nos ha servido muy bien para llevar preparados para cualquier equipo ¿Ha comentado hace su experiencia a Camacho? ¿Conocías a más compañeros o entrenadores locales? Bueno, el entrenador al final conozco un poco su trayectoria porque es Albacete, yo he estado allí cuatro años y conozco un poco con Camacho me he enfrentado estando yo en Albacete y en el Conquense luego con Pedro Astray he compartido esto el año pasado en Navalcarnero hasta enero que él se marchó a Alemania y bueno, pues todo lo demás un poco de al final del mundo del fútbol pues Casares, Bello, Álex, todos estos pues un poco sí que los conozco pero eso, enfrentarme con ellos y poco más ¿Y el hecho de que el director deportivo que te fiche sea portero? Bueno, me da un poco más de confianza al final, imagino que entenderá un poco más de la posición que cualquier otro director deportivo que no haya vivido esa experiencia de jugador entonces pues te halaga, ¿no? que se fijen en ti en esa posición alguien que haya estado tantos años jugando ahí y al final pues también un poco de ganas de devolver esa confianza que te ha puesto en ti, ¿no? Bueno, yo he jugado en tercera dos años con Albacete B jugué entre 50 y 60 partidos y al final pues era otra comunidad pero bueno, al final tercera división siempre es competitiva, ¿no? Un poco más de salto a lo mejor en segunda B pero está claro que todas son competitivas y bueno, al final pues se conoce un poco la tercera división en general ¿Y del grupo décimo que hablan muchísimo, número más complicado de todas las divisiones de los grupos? Bueno, al final pues sí que vas informándote un poco en general sobre los clubes, los equipos, los campos he intentado ver este fin de semana la mayoría de resúmenes que he podido informarme y al final pues también los compañeros te ayudan un poco en ese tema es imposible manejar 18 grupos de tercera división, ¿no? pero un poco sí que te llega información e intentar manejarla ¡Gracias! 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 ¡Gracias!